Yo nunca me imaginé poder tener la oportunidad de venir a Ecuador. Entonces, el hecho de que me hayan dicho fue mucha emoción para mí, obviamente me imagino que también para las guapuras, porque a pesar de que estamos lejos, siempre estamos en contacto, entonces yo siempre digo que aunque estamos lejos, es como si ya nos conociéramos desde antes, pero solo nos volviéramos a encontrar. Es algo que yo siempre había querido hacer, pero pues ahora que se dio la oportunidad, pues yo estoy muy feliz, de verdad que ha sido un proceso un poco largo, porque yo he estado detrás de todo, entonces pues el resultado es súper lindo, porque realmente se hizo como a mí me encantaría que hubiera un perfume, entonces ese perfume es completamente mío, porque yo elegí que tuviera ese olor y ese diseño, entonces es algo importante para mí, porque yo estuve detrás de todo. Yo llevo 7 años haciendo videos, pero mi vida prácticamente es la misma. Mis amigos me tratan de la misma manera, mi familia me trata de la misma manera, yo los escucho, ellos me escuchan, todo sigue siendo igual, entonces yo estoy en equilibrio. Obviamente hay más gente que me apoya y eso para mí es súper lindo, pero mi vida realmente sigue siendo la misma, simplemente que con muchísimo más amor, entonces sí es súper bonito. He crecido, ¿sabes? He crecido con mucha de la gente que me ve, entonces creo que hemos crecido, hemos madurado juntos, o sea, sí ha cambiado, pero creo que la esencia sigue siendo la misma y creo que al final de cuentas pues es lo importante. Sigo siendo yo, pero obviamente un poquito más grande. Sí, realmente yo no sé cuál sea el éxito o la clave, no sé si en realidad existe una clave, pero lo que yo hago es apasionarme por lo que hago, disfrutarlo, siempre ser sincera, ser yo misma, y como que dar la mejor yo, ¿sabes? Como que dar mi mejor versión, siempre hablo obviamente de belleza y de moda y de estilo, pero hay un fondo detrás de todo esto que es que las niñas se sientan bien con ellas y que disfruten lo que hacen, entonces, no sé, es súper bonito para mí.